Ahorita si le vuelve a pasar a entrar en la casa, pero nada más estar aquí en la computadora de negocios. Ahorita si le vuelve a pasar a entrar en la computadora de negocios. Ahorita si le vuelve a pasar a entrar en la computadora de negocios. Ahorita si le vuelve a pasar a entrar en la computadora de negocios. Ahorita si le vuelve a pasar a entrar en la computadora de negocios. Si van cerveza, si van a estar, el Politécnico esta tarde ha dormido, el Politécnico vamos ya a competir, lleno de lugar y entusiasmo van a dar, aquí llegó Politécnico. Pero ¿sabes qué se lo pasaron en él? Segundo es eso. ¡Pobrecilla! ¡Pobrecilla! ¡Cantan! ¡Pobrecilla! 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 ¡Ah, sí! ¡Pobrecilla! 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 ¿No!? ¿Por qué yo llevo... Pues él me dijo... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Esa es la cuarta oportunidad. Número 23. Bota, bota y... Dos vacos. Se va a dar una yarda 20. Número 24. Presionado 25. Número 23. Número 24. Número 24. Número 23. ¡Fuera, fúera, fúera! ¡Fuera, fúera! ¡Fuera, fúera, 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 fúera! Marcador, que viene 7, y ahora 12. Primero y diez, ya era la diecinueve. 12.节. 5. großig, col как Çünkü 100. 9. 10. 12. 12. 132. 13. 14. 14. 14. 15. 16. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! Música ¡Gracias! ¡Lateraleo! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Defensa! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Lateraleo! ¡Aimpatado! ¡Bien! ¿Laterale! ¡Bien! ¡Lateraleo! ¡Bien! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Se merece una pasión! ¡Que bien juega! ¡Que bien juega! ¡El equipo sensacional! ¡Se llené! ¡Que bien juega! ¡Que bien juega! ¡Que bien juega! ¡Que bien juega! ¡Se merece una pasión! ¡No se merece una pasión! ¡Se vienen a anotar! ¡Llevaremos el balón hacia adelante! Llevaremos el balón hacia adelante Llevaremos el balón hacia adelante Llevaremos el balón hacia adelante Hacia adelante y llevaremos el balón Inicio cuarto a cuarto Llevaremos el balón hacia adelante 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 ¡Vamos, señores! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, señores! ¡Asaltó, señores! ¡Asaltó, señores! ¡Asaltó! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, vamos, señores! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡A parar! ¡A parar, defensa! ¡A parar! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Anoche tienes haciendo uso de su poder! ¡Ciero ver! ¡Qué adversario!¡¡¡Quiero ver! ¡¡ czyjoba, tujoba, tujoba, tujoba! ¡Clastiga los cambios, tujoba, estará ostolieizable! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aparad! 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 ¡No, miedo, miedo! ¡No! ¡No, miedo, miedo! ¡No, miedo, miedo, miedo! ¡No, miedo! ¡No, miedo, miedo! ¡Consentación, consentación! ¡Lardas más, yardas menos! ¡No importa, ganaremos! ¡Más, yardas menos! ¡No importa, ganaremos! ¡Aparad! ¡Llevaremos en barata hacia adelante! Llevaremos el balón hacia adelante, hacia adelante llevaremos el balón. Llevaremos el balón hacia adelante. 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 esos leyes xayanes que realizan ¡Una, Dos, Tres! ¡Fueyun! 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 ¡A什ica es Saint girl! ¡Nincomoona! ¡B Carey! ¡Nincomoona! ¡S enseñe! ¡S enseñen esチuela! ¡Gracias! 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 ¡A orillas! ¡A orillas! ¡Sagané gol en el equipo sin igual! ¡Erras tribu, Elche a Yelen para campeones llegarán! ¡Vamos tribu, a ganar, a ganar a demostrar quien es campeón! ¡Un equipo, un proyecto en la dirección! ¡Cada hombre en sus puertas juega con el corazón! ¡Vamos tribu, a ganar, a ganar a demostrar quien es campeón! ¡Vamos a triunfo! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡Demostrar quién es campeón! ¡Puerto! 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 ¡Puerto!